Música Por la calma lista para presionarte Por la calma lista para presionarte Aquí de pronto que es el fin, es que ya está que estoy ya Aquí de pronto que es el fin, es que ya está que estoy ya Amahina, Kaijú, a piquici, ya o ay Amahina, Kaijú, a piqu diyorsun ya o ay ¡Gracias! 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 ¡Esa paredita! ¡Esa bolita! ¡Aquí, paillanitos! Gracias por ver el video.